Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 8 del anime Como Raeliana terminó en la mansión del duque. Hoy ya pudimos ver si Noah estaba bien, si Sir Taylor estaba bien también, que había pasado con ellos en la montaña Secret donde habían ido a cazar monstruos y tenemos también un vistazo de lo que va a poder ser otra cosa negativa que le va a pasar a nuestra pobre Raeliana. Bueno, no solo eso, sino que hay muchas cosas más, muchas más pistas que nos da este episodio, así que nada, los dejo con el resumen review del episodio número 8 de esta historia. Lady Ansley había llegado terriblemente cansada y destruida después de que, bueno, decir que había sido todo un infierno en la ida a la montaña. Raeliana estaba muy preocupada y no sabía qué hacer, no sabía si reunir gente o qué para ir a buscar a Noah. Ahí es cuando una de las mujeres que estaba con Vivian grita asegurando que había visto que una montaña se movía y no, no era una montaña la que se movía, sino que era una criatura, un monstruo gigante de tres cabezas con cola de serpiente. Pero no había nada de qué preocuparse ya que estaba muerto y los que lo llevaban, los que habían cazado a ese tremendo monstruo, había sido Noah con Sir Taylor. Raeliana sale y se encuentra con Noah y, bueno, se puede relajar ya que están los dos bien. Y esta gigante criatura que había matado a Noah era un Creoder, que son las bestias amas del lugar. Vamos, los más poderosos, los monstruos que el dueño del lugar había estado buscando por años para cazarlo. Ese era su meta de vida y, bueno, digamos que Noah y Sir Taylor lo mataron como si nada. Ya que, según ellos, lo habían matado porque querían usarlo como cebo para cazar al dragón que Raeliana tanto quería. Obviamente, Raeliana nunca le había pedido un dragón, pero él simplemente la estaba molestando y diciéndole eso en frente de toda la gente, para que ellos crean que Raeliana sí, había pedido un dragón como monstruo para ella. Pero lo que termina sorprendiendo más a la gente es que Noah le haya dado este monstruo a Raeliana, se lo haya dedicado, algo que nunca había hecho. Vamos, que ni siquiera había llevado monstruos antes. Y claro, al ver toda esta escenita, digamos que Vivian no puede aguantar la frustración. Y Raeliana lo aprovecha también. Se acerca a Noah y le sigue la actuación de ser una prometida totalmente preocupada, diciéndole que debería entrar para cambiarse de ropa y todo eso. Noah le dice que no sabe qué está pasando, ya que no siente que esté borracha para que esté siendo tan cariñosa. Y evidentemente no, simplemente le quería sacar un poco de ronchas a Vivian. Y es que cuando se va los tres, juntos a Syl Taylor, le tira un besito a Vivian, que no está nada feliz con eso. Y Raeliana se lo está jugando demasiado. Ya cuando están en el cuarto del duque, los tres, Raeliana les dice qué había pasado, que supone que era mentira eso de que ellos andaban buscando un dragón y que pronto en otra montaña lo podrían cazar para ella. Y claro, eso era mentira. Simplemente Noah estaba molestándola y dejándola mal frente a los demás. Aunque Sir Taylor, él sí creía que tenían que buscar un dragón. Y le muestra su pañuelo que ella le había dado, que tiene bordado un dragón. Así que ella dice que tal vez debería darle otro pañuelo a Sir Taylor. Sir Taylor se va y podemos tener un rato a solas a Raeliana y a Noah. Donde él le dice que si acaso se va a quedar ahí, ya que se va a cambiar. Pero si quiere mirar, que no tiene problema. Ya que al final de cuentas, a ella le gusta andar espiando. Es una fisgona. Y, bueno, Raeliana se enoja porque sabe que él lo dice porque la última vez ella lo había estado viendo dormido. Pero la verdad es que él también lo había hecho cuando la acostaron en su cama y terminaron despertando los dos juntos. Aquí Raeliana se le acerca a Noah y le tapa la boca. Diciéndole que no debe decir esas cosas en frente de la demás gente. Porque van a creer que es una, no sé, que pide demasiado. Que pide que le lleven un dragón y además también es una fisgona. Evidentemente no son cosas por las que quiera ser recordada ni vista por los demás. Pero esta cercanía con Noah y siendo tan dominante frente a él, se da cuenta de que él está totalmente pasivo. Domado pues. Y es que ella se ve totalmente dominante. Así que Noah no puede dar ningún tipo de respuesta. Además después de verla y sentirla tan cerca, no puede hacer nada. Y la misma Raeliana se da cuenta después de salir del cuarto de Noah que le había hablado bastante agresivo a alguien de un rango muy superior al de ella. Pero eso hace que se dé cuenta de que ahora son más cercanos. Ahí va uno de los sirvientes de esta casa, la cual la acompaña a su cuarto. Y además le dice que Lady Ansley está un poco mejor. Pero no es todo, ya que le pregunta si de verdad ella le había pedido un dragón al duque. Y claramente ella le dice que eso había sido un malentendido. El que se anda figoneando y espiando por ahí es el conde Kate, el cual es amigo de Noah. Quien pasa a visitarlo y a preguntarle qué está pasando, por qué está tan raro y si de verdad va en serio con Lady Macmillan. O sea, con Raeliana. Supuestamente Noah le dice que no, que no va en serio y que tiene sus propios planes. Pero Kate no lo tiene tan seguro. Y cuando el otro le reafirma que no tiene ningún interés, entonces Kate le pregunta si acaso él intentara conquistar a Raeliana. Entonces él no haría nada y claro, aquí Noah se para y le dice que tenga cuidado porque tiene que recordar cuál es su lugar en la jerarquía. Esto tiene que haber dejado bastante claro que sí, realmente le interesa a Raeliana. Por otro lado tenemos a Vivian, la cual está triste, desanimada, porque no ha conseguido nada de lo que ha querido últimamente. Ella siempre había sido el objeto de anhelo de muchos hombres que siempre le comentaban cosas bonitas, de lo hermoso que era y bla bla bla. Y siempre todo le había llegado fácilmente, hasta que conoció a Noah y no lo ha podido tener. Incluso se casó con un rey cojo para ver si él así después se arrepentía. Sobre todo después de que ellos llegaran al templo que se suele ir después de las cacerías, cuando una de las mujeres tiene que encender la llama sagrada. Pero no, ya que ahora lo va a hacer Raeliana porque bueno, el dueño del lugar dijo que así sería. Muchas cosas ha tenido que hacer para poder ver desde arriba a Noah y a su prometida, pero no lo ha logrado. Así que ahora se vuelve a casa. Pero sin antes preparar todo para que a Raeliana no le vayan las cosas tan bien. Y es que consigue una pequeña gema que la va a ayudar a conseguir lo que ella quiere. Raeliana el siguiente día se entera por Lady Ansley que Vivian se va a ir a casa. Y bueno, digamos que Raeliana piensa que se pasó un poco. Igual tenía dudas de que si realmente no iba a ir. Aquí podemos ir al templo sagrado donde van a ir todos después de la cacería. Aprender la llama sagrada y tenemos al sacerdote más importante y cabeza del lugar. Que se llama Heika. El cual es el anciano que lleva el lugar. Es como la santidad máxima que realmente no le interesa juntarse con los nobles porque no les agrada. Y simplemente quiere estar ahí en su estudio investigando. Pero su aprendiz le dice que últimamente han dejado de llegar muchas denunciones. Que no van a poder cumplir con pagar todo lo que tienen que pagar. Y que no pueden mantener sus investigaciones y el templo y todo lo demás. Así que quiere obligarlo a que asista y que visite a los nobles. Que los salga a recibir cuando ellos lleguen de visita. Porque solo con verlo una vez o tocarle la mano o algo así. Ellos quedan totalmente emocionados. Y posiblemente vayan a recibir donaciones por parte de ellos como para resistir un año más. Heika no quería hacerlo. Pero bueno al final termina aceptando porque necesitan dinero. Por su lado Noah se va a separar de Raeliana. Ya que ellos los que participaron en la cacería tienen que llegar primero al templo. Y Raeliana se va a ir en su carruaje junto a Lady Asley. Podemos ver llegar a Vivian la cual se despide de Raeliana. Diciéndole que ella espera que salga todo bien en la ceremonia. Y es que Vivian le dejó un regalito a Raeliana. Que ella misma no se había dado cuenta. Ya que entre sus maletas, entre todas las cosas que Raeliana andaba trayendo. Se encontró con esta gema verde. Que no recordaba si ella había llevado o no. Pero no puede pensar mucho más en eso. Porque ahí llega Lady Asley a contarle que le había llegado una carta de Gideon. Y esta carta nos muestra que Raeliana había estado preguntando. Que había pasado con Beatriz. Que ella estaba estudiando en una academia. Y por lo que dice Gideon en su carta. Ella no está ahí. No hay ninguna persona que figure con ese nombre. Así que esto causa mucho más dudas en Raeliana. Ya que Beatriz ha cambiado completamente su historia. La historia de la novela. Y Raeliana está con la duda de qué es lo que está pasando. Y por otro lado tenemos a Vivian volviendo a su casa en carruaje. Pensando en que va a conseguir que Noa sea de ella. Así termina el episodio número 8 de este anime. Muchas cosas se están fraguando. Muchas cosas se están armando. Vivian ya tiene un plan para destruir a Raeliana. Raeliana no está segura de lo que va a pasar. Porque si bien leyó la novela. Todo está cambiando. Porque al final ella no murió. Así que ahora en adelante está sola. Y puede pasar cualquier cosa. ¿Qué fue lo que planeó Vivian? Bueno lo tendremos que ver en el próximo episodio. Díganme ustedes qué les pareció el episodio. Abajo en la sección de comentarios. Dejen su me gusta si quieren más videos de este anime. Suscríbanse si les está gustando el contenido. Y nada muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.